Os traigo una técnica súper sencilla para invocar el sueño por la noche. Simplemente es, con la respiración, hacer una inspiración en tres segundos, una pausa y luego una expiración en seis segundos. Y repetimos, es decir... Siempre por la nariz. Esta técnica la vi hace poco en un post de Brian McKenzie, uno de mis mentores. Síguela. ¿Sabes cuántas horas tienes que dormir? ¿Son siete? ¿Nueve? ¿Ocho? Te lo desvelo en el siguiente vídeo. Pincha aquí. Y suscríbete a mi canal, claro.